Mi mundo. Mi mundo no es mi cuadro. Mi mundo no tiene límites. Es del tamaño que yo quiero. Es del tamaño de mis sueños. Cuando pienso en el futuro, pienso dónde voy a estar. Por eso estudiar una carrera no es suficiente. Yo busco una universidad que me haga crecer, que me lleve a tener una experiencia internacional, que me enseñe de gestión empresarial, a ser un agente de cambio y a ser que mis investigaciones lleguen más allá. ¿De qué tamaño es tu mundo? Con nuestro modelo educativo integral, Proyectate en USIL.